Arrancamos la semana del Super Bowl y como es de costumbre en Opening Night, el comisionado Roger Goodell hizo algunos anuncios. Por primera vez en la historia de la NFL, habrá un juego en Sudamérica. Los Philadelphia Eagles jugarán en Brasil como local el viernes de la semana 1, o sea, un día después del partido de kick-off de la temporada que es un jueves. El estadio privilegiado va a ser el Arena Corinthians de Sao Paulo que oficialmente tiene capacidad para 47.000 espectadores, pero durante el Mundial de Brasil 2014 vimos aquella semifinal entre Holanda y Argentina que tuvo más de 63.000 aficionados. Y vaya que así ambulla esos argentinos. ¿Contra quién jugará Philadelphia? Es información, sí se las debo porque no se sabrá hasta que salga el calendario de la temporada. que normalmente lo anuncian en la última semana de abril o la primera semana de mayo. Lo que sí les puedo decir ya es que los rivales de los Eagles cuando jueguen como local serán los Falcons, Panthers, Browns, Steelers, Packers, Jawors y, por supuesto, sus duelos divisionales contra los Cowboys, Giants y los Washington Commanders. ¡Ojo! Andaba bastante animado el comisionado. Dijo que está seguro que la NFL se convertirá en un deporte global en el futuro próximo y que está muy entusiasmado por el apoyo que está recibiendo de los dueños de los equipos para poder tener más juegos internacionales. Recordemos que este año van a haber cinco juegos fuera de Estados Unidos. Los Jaguars, los Vikings y los Bears van a jugar en Londres, los Panthers jugarán en Alemania y, bueno, ahora los Eagles lo harán en Brasil.